El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, considera que es su responsabilidad formar gobierno tras ser el partido más votado en las elecciones legislativas celebradas el domingo en Italia. La derecha, con la Liga Norte al frente, fue la coalición más votada en las elecciones del domingo en Italia, con un 37,01%, y del Movimiento Cinco Estrellas, M5S, el partido con más sufragios con el 32,53%, pero ninguno con mayoría de gobierno. El resultado es que nadie gana en estas elecciones y solo futuras alianzas y pactos programáticos, todo ello con el beneplácito del presidente de la República, Sergio Mattarella, podrán dar a este país un nuevo gobierno, lo que no sucederá hasta principios de abril. Leer más Coalición de Berlusconi obtiene ventaja en elecciones legislativas Tras más de 12 horas de escrutinio Los resultados definitivos muestran el crecimiento del M5S, que en las elecciones de 2013 había llegado al 25%, y sobre todo la explosión a nivel nacional de la Liga Norte, con el 17,48%, que hace cinco años había conseguido el 4,08%. Amarga derrota para el magnate Silvio Berlusconi Los resultados también certifican que la Liga Norte se ha convertido en el partido más votado de la derecha al superar en casi cuatro puntos a la Forza Italia de Silvio Berlusconi, que quedó en el 14,03% de los votos. Los datos se refieren a la Cámara de los Diputados, mientras que en el Senado los resultados sólo tienen ligeras diferencias, pero ahora se tendrá que esperar al reparto de los escaños. La enrevesada la ley electoral prevé que el 36% de la Cámara de los Diputados y del Senado sean asignados con un sistema mayoritario basado en circunscripciones uninominales y el 64% de forma proporcional. Leer más, una activista sin camiseta interrumpe a Berlusconi cuando votaba a pesar de la falta de datos precisos sobre los escaños. Estos resultados no dan a ninguna de las coaliciones, ni al M5S, la mayoría de los 316 necesarios para gobernar italianos LIGIERON a un parlamento fragmentado. Los resultados oficiales también certifican la derrota del Partido Demócrata, PD, del primer ministro saliente, Paolo Gentiloni, pero sobre todo de su líder Matteo Renzi, al no superar el 20% por el momento y quedarse en un 18,8% de los votos. Para algunos analistas, este pésimo resultado supondrá la dimisión de Renzi y durante la jornada surgió esta hipótesis desmentida por un portavoz del ex primer ministro, por lo que se tendrá que esperar a su comparecencia esta tarde ante la prensa. En total, la coalición de centroizquierda conseguiría un 22,97% debido a la alianza con otras fuerzas políticas como Europa de Ema Bonino, que se han quedado por debajo del 3% que se exigía para entrar en el parlamento y por tanto ven sus votos distribuidos en la coalición. Leer más, Italia, 46 millones votan en comicios generales La incertidumbre creció durante el día con las declaraciones del líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, que defendió su derecho a gobernar al liderar la coalición que ha obtenido más votos y excluyó pactos extravagantes, en referencia a posibles alianzas con el M5S. «El equipo sobre el que razonar y gobernar es el del centro-derecha. Mantengo mi palabra y mi compromiso, que es con la coalición de centro-derecha, que ha ganado y puede gobernar», señaló durante una rueda de prensa. Y remarcó, «lo he dicho durante la campaña, que escucharía y hablaría con todos, pero el equipo es el de la centro-derecha», dijo Salvini sobre sus socios de Forza Italia, de Berlusconi, la ultraderechista, hermanos de Italia, y la conservadora, Cuarto Polo. Luigi Di Maio se presenta como vencedor, se perfila para primer ministro más conciliador se mostró el candidato del Movimiento Cinco Estrellas, M5S, Luigi Di Maio, que, aunque se presentó como vencedor absoluto, avanzó que está abierto a negociar con otros partidos ante la ausencia de una mayoría. Con este enrevesado escenario, los pasos a seguir para iniciar la legislatura serán, primero, la convocatoria de la Cámara de los Diputados y del Senado para elegir a los presidentes y que está prevista para el 23 de marzo, los posibles acuerdos para elegir a los presidentes del Parlamento podrían ya servir de indicación al jefe de Estado, Sergio Matarella, quien después abrirá una ronda de consultas. Matarella tendrá que elegir así a la personalidad a quien encargar formar un ejecutivo entre Salvini o Di Maio, ya que ambos no parece que querrán ceder la presidencia del Gobierno. Con información de FHVI.